¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante. ¿Debería Robert Downey Jr. interpretar al villano Dr. Doom en el universo Marvel? ¡Vamos a analizarlo! Como saben, Robert Downey Jr. es famoso por su papel como Iron Man en el MCU. Pero, ¿es la mejor opción para otro personaje icónico como el Dr. Doom? El Dr. Doom es un personaje complejo y oscuro. Robert Downey Jr. se ha destacado en papeles más carismáticos y ligeros. La personalidad de Tony Stark, Iron Man, no encaja con la de Vector Van Dump. Doom es más frío, calculador y ambicioso. Queremos ver nuevas caras en el MCU. ¿Por qué no darle la oportunidad a otro actor talentoso? En lugar de Robert Downey Jr., podríamos considerar a actores como Mads Mikkelsen o Javier Bardem para el papel del Dr. Doom. En resumen, aunque amamos a Robert Downey Jr., tal vez deberíamos buscar a alguien más adecuado para el papel de Dr. Doom. ¿Qué opinan ustedes? Déjenos sus comentarios. Adiós. Adiós. ¡Gracias!